sean bienvenidos a mi canal crónicas alexidro yo soy su buen amigo vecino alexidro acá presentando un nuevo vídeo para que vean algo nuevo ok en esta ocasión les mostraré esta promoción que ya lleva su tiempito en otros países que trata de la tazos o vuelatazos de dragon ball gt con sus 30 diseños diferentes a que vemos la promo o cinta promocional de vuelatazos como siempre los mismos tazos pusieron en todas las promociones de los churros y los otros y los cuáquer también bueno como podemos ver está la promoción el salvador honduras panamá costa rica republicana guatemala y belice vigencia el 15 de marzo al 30 abril del 2017 o hasta agotar existencia y como pueden ver todavía ya pasó la promoción y hasta esta fecha llegó a mi país que ya estamos en mayo bueno ya enfocó a mi cámara tardó un poco en enfocarse pero bueno les mostraré la promoción de haber para que mostrarles las tazos que trae son galletas básicamente con promoción emperador combinado bueno empezaré a abrirla para mostrarles el tipo de tazo que aparecen ok aquí vemos ok vemos que salió una ya la mostraré detenidamente abrir el otro para mostrárselo ok aquí vemos ok excelente vemos que salió una y una en cada una es rara vez que no salgan en este tipo de promociones de galletas tienen que salir tienen que salir pero bueno aunque les mostraré el atazo que me apareció en esta ocasión vemos que sus diseños son muy cool son bien interesantes ok que se enfoque porque veo que este brillo tarda que lo enfoque ok excelente ahí ya lo enfoco vemos que tiene este brillo muy cool como reflejante vemos que me salió goku haciendo una henkidama no una kame kameha ok me había equivocado jaja ay me había equivocado pero bueno aquí vemos super saiyan goku nivel de ki 50 mil es la 3d 30 yo creo que son los tipos prisma si no me equivoco este tipo de diseño que tiene pero bueno se ve cool básicamente me llega mucho me gusta me gusta tiene un estilo muy bonito ok esta sería la segunda que me salió vemos que tiene un brillo muy singular parece reflejo me gusta bastante esta es una de las mejores promociones que he visto en cuanto a diseño y esta es la 26d 30 de dragon ball gt de las promociones de gameza es la estrella de la esfera de 5 estrellas ok vemos que estas dos son las que me salieron y bueno les mostraré un poco de las que ya tenía porque ya había abierto unas cuantas galletas anteriormente aquí entonces les la mostraré vemos a goku super saiyan 4 fase 4 que vemos 500 mil de poder aquí vemos que ahí siempre pone el mismo pose de las otras y es la 11 de 30 esta que tengo vemos que aquí esta super cool y siempre con su brillo reflejo aquí vemos a piccolo piccolo y maku aquí esta y su reflejo respectivamente es la 10 de 30 aquí seguimos vemos a troncs este se ve super cool me gusta bastante estos diseños es la 6 de 30 ojalá termine de coleccionar bueno vemos aquí a babi que se vea super babi con beget y toda la cosa y es la 15 de 30 de esta promoción de 30 tazos bueno estas son las que por los momentos llevo son poquitas la verdad las que llevo apenas son 6 6 de 30 me faltan bastante ojalá que termine y pueda coleccionar toda esta promoción pero bueno espero que les ha gustado recuerde suscribirse comentar y compartirlo con tus amigos que me ayuda muchísimo y bueno los dejaré con esta imagen de goku en su fase 4 hasta un próximo vídeo adiós adiós